Luis Advíncula marcó su primer gol con Boca Juniors en el duelo ante Estudiantes. Ya en el primer tiempo habían avisado con esta fórmula, pero Luis Advíncula no había estado fino en el remate final. Pero en el complemento, el peruano tuvo su revancha y apareció de 9 como en sus inicios de su carrera, para adelantarse a toda la defensa del pincha y marcar de cabeza el 1-0 de Boca vs Estudiantes por la Copa de la Liga Profesional en el Estadio 1. Villa sacó otro buen centro al corazón del área de Estudiantes, donde apareció desde la derecha Advíncula para ganarle la posición a su marca y con total comodidad anotar el primero del encuentro y el primero con camiseta Ceneice. Carlos Zambrano también jugó y ahora los Ceneices llegan en buen momento al Clásico del próximo fin de semana ante River Plate. Y por arriba termina ganando Boca con el gol allí de Luis Advíncula. Pero vamos a ver el pase este de Aarón Molinas, extraordinario. La pizadita característica de Román en algún momento. El pase profundo para Seba Villa, una garantía por la banda izquierda. El cuerpo a cuerpo allí en centro del segundo palo. Y la aparición goleadora de Luis Advíncula. Fijate, sin oposición. Allí Marinelli que lo acompañaba, casi que lo termina soltando. Claro, delantero que no sabe marcar, lo suelta justo. Esto termina siendo una ganancia total para el internacional peruano. Que se golpea el pecho, golpea el escudo. Boca que había dispuesto las mejores chances en el primer tiempo. En la primera que tiene, en el complemento consigue la partida del marcador.